¿Qué fue lo que hicimos en la categoría de telecomunicaciones? Nuestra propuesta de valor es la facilidad. Las compañías de consumo masivo venden sus productos en el retail, tú lo coges, pasas por el checkout y activas el producto o lo consumes y ya está. Lo que estamos buscando con el operador móvil virtual es hacer eso y lo que estamos buscando de la mano con Bancolombia es hacer eso. Es que la gente compre nuestro plan fácil para cliente Bancolombia, tenga el servicio de internet gratis y descargue la aplicación de Bancolombia y empiece a generar todo el tema de transacción. Está demostrado que tener internet es una opción importante porque mejora la calidad de vida y en el tema financiero pues sin duda poder consultar saldos, poder hacer transferencias, es un poco el apalancamiento que estamos ayudando con el banco. Me gustó eso que dijiste que la única forma de que las personas de bajos recursos puedan acceder a la red es básicamente dándoles un servicio que sea accesible para ellos. ¿Cómo se logra esto sin que las empresas pierdan dinero? Bueno, básicamente lo que está haciendo UF en este momento es poniendo la SIM card dentro de ese equipo. Al darle el internet gratis estamos pidiéndole al consumidor que tenga un tráfico y que tenga una continuidad con nosotros dentro de UF móvil. Es decir, el cliente va a recibir 300 minutos para llamar a fijos y móviles en Colombia, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Nosotros le damos 2 gigas para smartphone y él puede acceder a la aplicación de Bancolombia. ¿Qué le pedimos? Pues que esté con nosotros un tiempo. Y en un sistema prepago lo que estamos haciendo es que vamos y debitamos de su cuenta o de su tarjeta de débito o acreditamos, digamos, tomamos un cargo de su tarjeta de crédito todos los meses. Y es un tema recurrente. Así funciona y eso le permite al operador pues tener unas regalías. Adicionalmente puede tener un cross en ese mismo consumidor en términos de mensajería de texto o en otros servicios de telecomunicaciones. Daniel, hoy por hoy, ¿cuáles son las diferencias o cuál es la tranquilidad, mejor dicho, que se le puede dar a los clientes con respecto a que estén confiando en un banco y en un operador menor y que no lo haga en una de las grandes operadoras que por ahí anteriormente, en otros casos, le ha representado algún tipo de desconfianza? Porque, como vos decías, se han hecho promesas que después no se han cumplido. Mira, UFMobile lleva dos años en el mercado y un poco, como lo decía Juan Diego dentro de la conferencia, lo que nosotros o lo que el banco buscó en nosotros es en O-How. Y hemos demostrado durante estos dos años, justo ahorita en noviembre estamos cumpliendo dos años en Colombia, que ya se han vendido 400.000 SIM cards. Y esos 400.000 SIM cards han recibido un servicio. Y ese servicio nos ha demostrado a través de estudios que tenemos un 94% de confiabilidad. La gente está satisfecha con UFMobile. Le crea la propuesta de valor. Si sumado a eso, como mecanismo, el banco potencializa UFMobile y nosotros potencializamos la estrategia de inclusión del banco, pues ahí hay un matrimonio feliz en el que el beneficiado va a ser el consumidor. La continuidad de tiempo y, sin duda, este papá tan importante para nosotros como es el banco. Me parece que hay una cartera de desarrollos y de aplicaciones en el futuro. Digamos, ¿el futuro llegó o no? Digo, ¿ya ha empezado por esto? Claro. Después de dos meses queríamos darle un beneficio tangible a los clientes y lo logramos en dos meses. En tiempo récord logramos poner ese producto al mercado. Es parte de la fortaleza que tiene UFMobile con el banco. Y es esa facilidad y ese dinamismo de la categoría de telecomunicaciones que le van a permitir al sector financiero. Sin duda se abre un abanico de posibilidades. Estamos trabajando en conjunto con Bancolombia en otros servicios adicionales para poder llegar a otras categorías, digámoslo así, a suplir una necesidad. Por ahora, lo que comentaba Juan Diego, al segmento aditivo y al segmento transformacional poder llegarles con opciones de banca móvil. Pero más adelante, sin duda, hay otras opciones en el comercio.